Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora advirtieron que si no se implementan políticas públicas adecuadas para apoyar la productividad de este sector, México corre el peligro de depender cada vez más de las importaciones para satisfacer la demanda nacional de cerdo. Luego del Informe de Comercio Exterior del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, se detalló que en 2023 dejó para México una caída de 10% en las exportaciones de cárnicos porcinos. Desde el Consejo Nacional Agropecuario indicaron que la renuencia del Gobierno Federal a la producción de maíz amarillo genéticamente modificado es uno de los factores que propicia la dependencia de las importaciones de dicho grano. En el Consejo Nacional de Porcicultores de Estados Unidos puntualizaron que a casi un mes de la entrada de la Proposición 12, más de 34.000 empleos directos en Illinois están en riesgo, esto por las adecuaciones obligatorias en granja, en un momento en que ya trabajan con pérdidas. China se derrotó en 2023 con la producción de casi 58 millones de toneladas de carne de cerdo, lo que de acuerdo con sus autoridades representa un crecimiento de más de 4%, incluso cuando su alto porcino sufrió una contracción similar en términos porcentuales. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola, ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.